Juntos, besame, truquitos caseros en Bésame, besame, todo porque hoy es viernes, viernes de belleza, hoy voy a dar todos los truquitos a excepción del de carnes frías en rico que ese si es de cocina, pero les voy a dar hoy de belleza, horquillas, uy, ¿sabe que es una horquilla Daniel? No, creo, 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 no sé si me equivoco, en la punta del cabello cuando se abre. Sí, que quedan así dos pelitos abiertos, eso es sinónimo de un cabello maltratado, de un cabello que está deshidratado, de un cabello que no está bien cuidado, por eso le recomendamos tanto niñas o señores que de pronto tengan el cabello largo que hay que mantenerlo bonito, yo siempre les he dicho es preferible tener un cabello un poquito más corto pero que las puntas estén selladas y se vea bonito, dice mucho de nuestro de nuestro cuidado personal. Cuando se ve también que hay horquilla, cuando se ven las puntas mucho más claras que arriba, cuando están partidas, a veces hay unos punticos que se quiebra el cabello allí, entonces ¿qué hay que hacer? El remedio importante, mantenga el cabello despuntadito, siempre hágaselo cortar y le va a quedar mucho mejor, pero si a ustedes de los que no le gusta o a las que no le gusta acotarse el cabello, pues les voy a dar un truquito excelente para que ustedes puedan cuidarse ese cabello y que les quede muy bien. Les voy a dar dos truquitos para la horquilla, el primerito van a tomar o van a conseguir aceite de almendras que las consiguen muy fácilmente, tres cucharadas de aceite de almendra y le van a mezclar tres cucharadas de miel, van a hacer la mezclita y se lo van a poner en las puntas donde está la horquilla, se lo van a dejar ahí 30 minutos o si pueden dormir con el cabello así, en las puntas con esto pues se pueden acostar así y al otro día se enjuaga su cabello normalmente. Ah, le tengo algo aparte de esto, cuando usted se lava el cabello es más importante el acondicionador que el mismo champú y hay personas que no utilizan acondicionador, el cabello sí, listo, se lava pero queda muy reseco el acondicionador, lo que hace es suavizar el cabello. Exacto. Pero igual pues hágalo como un fin de semana que no vaya a salir o no sé, un día que no vaya a salir así como que alguien la va a llorar mucho, se va a poner el cabello, lo va a meter allí en esa punta de cerveza y se lo puede dejar toda la noche y al otro día se lo enjuaga normalmente y su cabello también va a tomar una hidratación y va a tomar un respiro impresionante el cabello. Dos truquitos para la horquilla aquí en Bésame 106.5, si no alcanzaron a apuntar, ¿qué tienen que hacer? www.bésame.fm o en nuestro canal de YouTube Bésame Colombia Diariamente empezaremos a subir nuestros truquitos caseros.